Buen sábado para todos, amigos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con la heterogeneidad en la vejez y las maneras adecuadas de expresar la heterogeneidad, la diversidad de lo que significa el envejecer. Vamos a comentar, vamos a revisar algunos aspectos que tienen mucho que ver con la con una comunicación adecuada de lo que es eh la diversidad del envejecer. A ver, vamos a compartir algunas imágenes. Y esto con respecto a a comunicar de una manera adecuada la la heterogeneidad, la vejez, de tantos vicios que se vienen dando en estos tiempos eh en el sentido del del uso del lenguaje eh vamos a aclarar también algunas cosas. todos sabemos lo que significa tal vez el el edadismo, ¿No? La discriminación por edad y y que bueno y que también en el caso de las personas mayores le llaman viejismo pero básicamente estamos hablando sobre edadismo. Ahora la generalización sobre las personas mayores encierra todos los prejuicios respecto a la adultez mayor. Es decir, empecemos entonces por lo más importante que es no generalizar cuando hablemos de personas mayores. No nos pongamos una imagen que sea la imagen eh de de la persona mayor como eh digamos eh con sus aspectos que 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 si bien es cierto se se dan la realidad como por ejemplo dicho de que que haya enfermedades y que haya vulnerabilidades y todo pero no podemos eh poner una imagen de una que solamente es un sesgo que es una o es un aspecto de la realidad y no hacerlo eh digamos extensivo a a la totalidad ¿No? De la población adulta mayor. Porque en realidad generalizar ese problema. Si alguien me pregunta principalmente ¿Cómo debo expresar adecuadamente la heterogeneidad, la diversidad en el envejecer? Empieza por no generalizar. Por ser específico con la información. ¿A qué personas mayores te estás eh refiriendo en tal o cual situación? Entonces, un aspecto importantísimo es justamente ser muy específicos en la información. No puede ser eh la especificidad en la información sobre personas mayores puede ser un arma eficaz para expresar adecuadamente la heterogeneidad en la adultez mayor. Por ahí empecemos. Eso es lo más importante. Antes de forzar nuestro lenguaje a la parte gramatical y todo eso eh forzar nuestro nuestro lenguaje eh vamos a hacer mejor eh vamos a poder eh hacer mejor con esto. Expresar la diversidad. Expresar adecuadamente la diversidad en las personas mayores y envejecimiento implica también un buen manejo de las imágenes porque no solamente no solamente es hablar no solamente es el el lenguaje escrito también el lenguaje de las imágenes y y y cuando uno hace una infografía por ejemplo debería tomar en cuenta también eso. Estoy eh hemos visto hace muy poco tiempo creo que ayer anteayer hemos visto una publicación de una sociedad geriátrica no vamos a decir el nombre pero que había puesto pues este en su infografía de un tema muy interesante por supuesto ¿No? Muy interesante muy profesional había puesto los clásicos estereotipos ¿No? Del del adulto mayor y la y la mujer adulta mayor en un con con sus bastones con con la curva con el con ciertas características ya estereotipadas ¿No? De la vejez en en y sobre todo en una infografía que pertenece a una sociedad una sociedad de profesional y eso hay que tomar en cuenta que eso eh eh se se está dando en dentro de un grupo profesional que debería dar el ejemplo ¿No? Debería dar el ejemplo ante esta situación entonces no generalizar indebidamente es expresar ¿No? La diversidad por ahí empecemos la mejor y acabada forma de expresar la mencionada interogeneidad pasa por no generalizar no crear un lenguaje inadecuado para expresar esta realidad no forzar nuestra gramática ¿No? Entonces muchas veces las pretendidas soluciones fáciles son las peores lo importante es eh digamos como ya es algo que tenemos que que tener ya como un chip ya integrado en nosotros mismos es eh pensar en las personas mayores como un grupo de personas muy diferentes entre sí con distintas características distinto a niveles culturales sociales ¿No? Diferentes eh eh digamos condiciones de salud y por lo tanto también hay que tomar en cuenta algo ¿No? La los conceptos cuando uno habla o se expresa en relación a un concepto obviamente esto tiene que ser en singular si yo estoy hablando de la vejez es la vejez correcto la forma de decirlo es decir la vejez no la vejez personas mayores no personas viejas ¿Ya? ¿Por qué? Porque porque primeramente el término personas mayores es un término bien aceptado porque además incluye ¿No? El el tema de género que también es reclamado pues personas mayores es un término muy inclusivo y además muy correcto ¿No? Por lo tanto dejemos de lado ya estas terminologías eh despasadas ¿No? Que sobre todo que no no son eh diríamos profesionales ¿No? No personas viejas por ejemplo entonces hay que cuidar también el hecho de que nuestro cuando uno toma actitudes voluntaristas rebeldes dicen yo eh yo actúo así porque porque yo quiero estamos mal yo creo que para eso hay un lenguaje correcto y hay unas normas que también hay que respetar ¿No? Entonces vamos a a a poner el tema seriedad contra contra actitudes pintorescas y coloquiales criterios técnicos en las denominaciones eliminar los términos ambivos despasados o de origen coloquial entonces cuando yo me voy a referir a personas mayores que ya sabemos que es un término que es un término este correcto y que además ha sido aceptado en asambleas internacionales ¿Por qué estoy jugando yo pues con decir de una manera y de otra manera ¿No es cierto? ¿Por qué tenemos que ser tan incoherentes en nuestros discursos cuando el cuando ya dijimos un término correcto comenzamos a a decirlo lo los otros términos coloquiales ¿No? Pues comencemos a ser serios a ver vamos a ver más acá entonces eh los edadismos aparecen en frases aparentemente inocentes ¿No? Frases como las personas mayores son vulnerables es una frase por ejemplo las personas mayores son vulnerables es absolutamente edadista porque no todas las personas mayores lo son automáticamente cuando tú estás generalizando atribuyendo una una condición a todas las personas inmediatamente tú ya te conviertes en edadista estás expresando un edadismo entonces es correcto decir por ejemplo muchas personas mayores son vulnerables eso sí es correcto es cierto que hay muchas personas mayores que son vulnerables pero no puedes decir las personas mayores son vulnerables entonces empecemos por no generalizar entonces a ver vamos a ver si es que tenemos por aquí tenemos por aquí a nuestra amiga Raisa ¿Cómo está? Raisa hola puedes este abrir tu micrófono me parece que no nos escucha ahorita si puedes este integrarte Raisa ya entonces ya esto ya hemos hablado con respecto a la a lo que el concepto ¿No? Entonces ya sabemos todos que la vejez de Pedro no es igual a la de Juan ni tampoco la de Juan es igual a la de Carlos eso ya lo sabemos entonces con no generalizar con respecto a las personas mayores ya estamos realmente expresando la diversidad y la heterogeneidad entonces eh y cuando realmente somos edadistas cuando queremos dar consejos para las personas mayores en general sin considerar que estamos hablando de una de un grupo de edad muy pero muy heterogéneo y por lo tanto no todos nuestros consejos no van pues a no van a ser útiles para todos en muchos casos ¿No? a ver a ver a ver a te vamos a darle aquí está Raisa Raisa adelante 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 Raisa pues yo he visto que has levantado la mano acá está este diálogo es abierto por si acaso hemos estoy sacando unos temas que estamos conversando así que ya estando tú aquí excelente muy bien entonces eh cuando nosotros estamos eh ofreciendo servicios para personas mayores debemos siempre ser muy específicos si estos servicios realmente son para todas las personas mayores es son personas o personas mayores con con algún con alguna condición especial ¿No? y sobre todo siempre hay que dirigirse directamente a las personas mayores y no a sus familiares salvo excepción cuando son personas mayores que tengan periodo problemas con deterioro cognitivo o que no se pueden expresar pues en ese caso sí tenemos que contar con la ayuda de la familia pero si no es el caso siempre tenemos que tener el máximo respeto aquí se transmite el edadismo por falta de especificidad por ejemplo a ver no pones tu micrófono Raize seguramente no podrás ahorita a ver ahora entonces muchos profesionales inconscientemente transmiten el edadismo ellos creen que no lo están haciendo pero sí lo están haciendo al momento en que están dando una información que carece de la especificación necesaria para que no estés este generalizando respecto a ciertas necesidades que podrían tener algunas personas mayores pero otras no tienen esas necesidades entonces la información tiene que ser bien específica hola Raiza ¿cómo estás? hola buenos días sí sí ya me acuerdo no me había percatado cómo lo podía habilitar yo misma creí que todos estábamos que no podíamos participar entonces pero ya ya estoy aquí ya lo arregló hola ¿cómo estás? qué bueno que ya estás aquí no sí oyendo desde casi desde el principio pero no podía habilitarme claro qué bien justamente estamos tratando justamente el tema con respecto a lo que vimos en un cartel de una sociedad gerontológica geriátrica donde se habían puesto dos figuras que representaban a personas mayores ¿no? y obviamente eran los eran los estereotipos de siempre y cómo es posible que en una sociedad de profesionales que son los que deben dar el ejemplo siguen con los estereotipos y o sea mira estamos en un mar de contradicciones por otro lado otras personas están forzando nuestra gramática nuestro idioma y mientras que otros expresan este este tipo de estos estereotipos en las simpografías ¿no? es increíble entonces expresando heterogeneidad la diversidad del adulto mayor la adultez mayor en carteles si yo quiero si yo voy a hacer un evento con personas mayores y quiero resaltar que está dirigido a ellos obviamente tienes que quieres quieres que los adultos mayores figuren ¿no? en el cartel o en el aviso entonces ¿cuál sería lo mejor acá? pues una persona mayor mira dentro de lo que son las estadísticas de todos los países en Latinoamérica más del sesenta setenta y hasta ochenta por ciento son personas que están plenamente independientes que son autovalentes entonces si esa es la realidad y además que que ya estamos es una realidad en transformación porque hay una tendencia de cambio de parte de las personas mayores entonces ya no puedes estar con esos estereotipos preferibles en todo caso sería que haya una fotografía mejor ¿no? una fotografía de una persona mayor de la zona en la cual están realizando la ¿no? entonces eso sí entonces tenemos que ver que tiene que ver esto un ratito que están haciendo una bulla por acá es un problema con estos ruidos oye los días sábados a veces bueno entonces estamos en este en esta en esta coyuntura que es bueno las frases edadistas típicas que no es adecuado para las personas mayores lo que más necesita una persona mayor es amor y cuidado mira mira esta frasecita de acá lo que más necesita una persona mayor es amor y cuidado te das cuenta o sea uno cree que esta frase es adecuada perfecta ¿no? la subraya le va a dar de hecho hay muchas personas le van a poner un like si uno pone esta en el facebook ¿no? a lo que ponen esto absolutamente no pero ahí ahí están cerrando algo hay edadismo total ahí porque cuando tú dices amor y cuidados estás refiriendo justamente a una persona mayor que está en una situación automáticamente la estás catalogando de frágil y merecedora de cuidado cuando tú dices que más cuando acá deberías decir lo que más necesita una persona mayor es tener tener su su integridad tener su libertad tener este poder disponible de su vida muchas cosas más importantes autonomía y acá es amor y cuidado reconocimiento a todas a todos a todo lo que es como ser humano sencillamente claro y después frases como esta que dice no es adecuado para personas mayores para algunas cosas sin embargo qué tanto sabemos de las personas nosotros de cada persona para saber qué es lo adecuado o no adecuado quiénes son los que juzgan al final de cuentas lo que es adecuado y lo que no es adecuado las propias personas son los que van a decidir eso ¿no es cierto? de acuerdo a su a su salud a su gusto a sus posibilidades entonces no puedes decir esto no es adecuado para personas mayores no pues estas son frases típicas que encierran el edadismo aunque no se las quiera reconocer ¿no? y después acá hay otra que dice claro por supuesto que ganas al envejecer creces en experiencia y sabiduría acá esta frase que parece perfecta también tiene una trampita acá ¿no? esto sabes quiénes lo dicen muchas veces los jóvenes dicen esta frase pero lo dicen en un sentido irónico es decir dicen claro que vas a que ganas al envejecer experiencia y sabiduría o sea lo que están queriendo decir es que la persona mayor no está capacitado para emprender cosas nuevas ¿no? a estar en la modernidad y cosas así entonces simplemente piensan ah claro como una como una cuestión así de como está más viejo entre comillas porque tú sabes que esa palabra yo no la digo está está aumentas en experiencia y sabiduría entonces acá estamos viendo frases que encierran el edadismo y que no son tan digamos tan notorias ¿no? para muchas personas muchas personas incluso van a subrayarlas como algo positivo cuando hay una trampita en estas frases por eso tenemos que ser muy muy este muy este digamos cuidadosos sí es que claro encierran completamente una estrechez de pensamiento muy grande porque estás automáticamente diciendo que no hay ninguna evolución otra más que la experiencia y la sabiduría y no es verdad claro acá hay gener ahora claro la gente se pregunta ¿hay generalizaciones correctas? bueno si tú dices una generalización correcta vas a decir ¿a quién le llamamos personas mayores? todos los que tienen más de 60 años esa sería una generalización correcta ¿no? otra generalización correcta pues las personas mayores tienen derechos correctos ¿no es cierto? al margen de claro tienen derechos ojo el que tenga derechos no necesariamente significa que esté respetándose sus derechos ¿ah? hemos dicho todas las personas tenemos derechos pero si están respetando sus derechos eso no lo sabemos ¿no? exacto claro en algunas personas sí en otras no y porque a veces se dice que que las personas mayores tienen derechos pero realmente se está cumpliendo con eso acá también hay que ver pero en todo caso sí podemos decir que todas las personas tienen derechos todas las personas y todas las personas mayores tienen derechos eso sí eso son generalizaciones correctas pero las generalizaciones que son incorrectas es como el grupo de edad de personas mayores es tan diverso tan grande ¿por qué? porque estamos tomando una muestra de edad es amplísima imagínate desde 60 hasta 100 años o más ¿cuántas generaciones hay ahí? ¿te imaginas? eso quiere decir que es el grupo de edad más diverso más heterogéneo que puede haber entonces es donde justamente debería haber menos generalizaciones ¿no? exacto es bien complejo mucho más amplio todavía entonces entonces cuando hablamos del 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 edadismo es un sesgo de la realidad ¿no? es un sesgo de la realidad que crea el prejuicio los prejuicios edadistas no nos muestra no muestra una absoluta irrealidad por decirlo así sino una visión sesgada a esta realidad o sea mejor dicho todos los seres humanos no somos perfectos hay seres humanos que también tienen instintos malos yo sé hay personas que tienen ¿no? que tienen mal carácter hay de todo pues en este en este mundo hay de todo tipo de personas incluso no se debe santificar tampoco a una persona por el hecho de tener más de 60 años ojo una persona más de 60 puede ser criminal también hay de todo hay de todo en este mundo entonces pero el problema es sesgar la realidad ¿no? y aplicarlo de esta manera a la visión de un grupo ¿no? entonces acá por ejemplo no muestra una visión sesgada de realidad que se aplica de una manera arbitraria a la totalidad de un grupo de edad ¿no? entonces ahí está el problema ahí está el problema o sea no que eso no quiere decir que haya muchas personas frágiles muchas personas este que tienen una mala actitud ante la vida y todo lo demás por supuesto que lo hay no vamos a santificar a nadie acá pero tenemos que eh este reconocer esto ¿no? claro porque hay que comprender bien en su complejidad y en su dimensión total la situación claro las diversas sociedades tienen mucho prejuicio de este tipo ¿no? el hecho de que se asombren ante diversas manifestaciones de las personas mayores es un signo de eso o sea yo te voy a decir con yo a mí ya nada me asombra ya de las personas mayores nada me asombra ¿por qué? porque ya es he visto tantas cosas que antes se creía que no era posible y que hoy día se ve que es posible entonces que ya ya no deberíamos asombrarnos tanto ¿no? y más bien los que se asombran probablemente sean personas que no conocen el tema no están involucrados ¿no? o han estado muy lejos de las personas mayores no han tenido mucho contacto no han tenido mucha experiencia entonces no han visto todo lo que son capaces de hacer no han percibido todo lo que son capaces de hacer entonces entonces llega un momento en que ya no te asombres ya de nada ya no ya eso ya no es asombro ya es simplemente reconocer ¿no? un reconocer de una realidad que es una realidad ahora ¿qué tan nueva es esta realidad? es algo que se va dando poquito a poco o sea esto tampoco no ha sido la noche a la mañana ¿no? pero sí se ha acelerado es cierto por ejemplo el hecho de que haya internet masivo por ejemplo hoy ¿no? que se ha masificado antes el internet era carísimo no sé si se recuerda Raiza casi nadie casi nadie tenía internet en las empresas y poquito a poco ya se se masificó se volvió popular y hoy en día ya pues ya las cosas han cambiado mucho entonces este yo creo que hay que darse cuenta que el si el internet ha influido de manera positiva también en la visibilidad de las personas mayores de hecho de hecho porque antes estábamos con los medios de comunicación tradicionales ¿no? los los famosos medios de comunicación tradicionales que que siempre han tenido una casi nunca ponen nada sobre la persona mayor y cuando lo ponen es porque por dar pena profundamente atropellaron a un anciano así ponen pues atropellaron a un anciano este o también para reírse de algo ¿no? de alguna cosa hasta se burlan también se burlan entonces o o también que los están recibiendo donaciones ¿no? los están ayudando ¿no? ponen ahí están ayudando a los a los abuelitos así ponen eso es para ellos las personas mayores los que reciben reciben este ayudas y o personas que dan pena e incluso también hasta hasta resaltan y sin embargo resaltan cuando cuando alguna persona mayor es es criminal eh también si lo resaltan también ¿no? entonces eso es del pésimo trabajo de la comunicación pues ¿no? de la comunicación social del periodismo lamentablemente son la gran mayoría del periodismo y las personas que son así como Cleber Paredes como eh también nuestros amigas de Argentina me acuerdo eh hay varios periodistas argentinos muy 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 buenos también eh y también de México otros países eh pero son aislados pues son pocos en realidad somos pocos a nivel de de toda Latinoamérica que estamos trabajando para para mejorar la imagen de las personas mayores y el envejecimiento somos pocos y por qué tenemos que mejorar la imagen porque sencillamente la imagen de que se ha estado reflejándose no es la correcta simplemente o sea no es porque yo voy a hacer algo ilusorio ¿no? algo exagerado idealismo no 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 acá estamos reaccionando contra la marginación estamos eh contra la contra el prejuicio ¿no? contra el prejuicio y la discriminación estamos reaccionando por eso claro y porque no estamos no estamos evadiendo la realidad si continúas preservando todos los los preservando todos los preceptos antiguos lo que estás haciendo es eh continuar en la negación de la realidad la realidad ya cambió y debemos de aceptarla y adecuarnos a eso no continuar pensando ay las personas mayores los viejitos con su con su chocolate y su y su frazada en las piernas ay que no tiene que trabajar que no se mueva que no le dé el sol que no le dé la lluvia sí sí que no se mueva no que tiene que estar descansando descansando ajá ya llegaste a la edad del descanso y y todo no hombre ya estamos en otro tiempo y hay que aceptar la realidad la realidad cambió hace mucho pero no lo hemos querido ver no hemos abierto la mente y no nos queremos actualizar y eso es lo fatal entonces estábamos viendo recientemente como yo decía esa esa esos esas este infografías llenas de estereotipos porque hay que recordar que el lenguaje mira el lenguaje de la imagen lamentablemente Raiza es bien fuerte es bien fuerte más que el lenguaje escrito si las personas que no son conocedoras como más o menos conocedoras como nosotros no este lógicamente van a ser presas de eso y van a inconscientemente lo van a lo van a incorporar lo incorporan inconscientemente comienzan a ver esas figuras esos estereotipos y ya tienen la idea después de 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 la vejez y de la persona mayor de una manera digamos este como una persona débil como una persona tal enfermo entonces que no comprende que no entiende que no evoluciona solamente son para para cuidarlos nada más para cuidarlos entonces ahí este gran tema cómo es posible que una sociedad no de profesionales pueda concebir ese tipo de cosas yo creo que necesitan un curso de comunicación gerontológica eso es lo que necesita para hacerles entender de que el lenguaje escrito el lenguaje de la imagen todo contribuye a algo malo o algo bueno dependiendo de cómo lo desarrolles no es cierto como lo como emplees entonces entonces sí va a influir por supuesto pero ahora también otra cosa ahora también estamos cayendo en este problema de que nos hemos vuelto rebeldes no contra el idioma español contra la gramática ya que se va el diablo todo y hablamos como expresamos las cosas como queremos y eso tampoco no es profesional no es profesional no va a dar una buena imagen profesional por ejemplo veo una frase una frase por ejemplo heterogeneidad de las vejeces si tú dices heterogeneidad de las vejeces estás haciendo pues un un vicio estás en vicio de redundancia de un pleonasmo o sea como heterogeneidad en la vejez es lo correcto no en la vejez es heterogeneidad en la vejez porque ya lo dijiste todo si estás al decir heterogeneidad ya para qué eso claro no tiene sentido entonces estamos llegando a un punto en que en que por ejemplo la gente no 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 se da cuenta de que ya o sea nuestro idioma ya me interesa ya no ya no importa ya vamos a hacer el lenguaje inclusivo y el lenguaje inclusivo a veces aberrante que hay también hay un lenguaje que ya pues es el colmo ya pues ya de la es el colmo ya de la y no solamente no solamente la las reglas gramaticales sino también incluso la la misma estética del idioma ¿no? yo al menos yo soy muy amo mi idioma o sea yo quiero mucho mi idioma o sea el español es un es un lindo idioma y yo no no me gusta lo que están haciendo ahora ahora por ejemplo la entonces ¿para qué decir cosas que que ya por ejemplo he reiterado hoy día ¿no? si tú quieres expresar bien la heterogeneidad la diversidad pues no generalices simplemente no generalices especifica bien a quién te estás dirigiendo ¿no? y y y con ello tú vas a reconocer la diversidad la heterogeneidad el envejecimiento eso es entonces vamos a hablar bien y otra cosa que también he visto eh y que yo tampoco no estoy de acuerdo es que un profesional debería mantener un una el mismo lenguaje durante todo su discurso y toda su conferencia no puede ser que su que su nivel de lenguaje baje suba suba no así no podemos trabajar tenemos que mantener un nivel entonces si yo considero a al grupo etario mayor a sesenta años personas mayores pues el término personas mayores debe estar en mi discurso de principio a fin no que por ahí me bajo y me caigo y después te digo ancianos o digo otra cosa te das cuenta entonces esto no debería ser yo creo que eso también nos falta nos falta eh eh digamos una de las cosas que que debemos trabajar trabajar para el curso de comunicación gerontológica que va a realizar la vanguardia es justamente que las personas por ejemplo definan bien ¿no? estructuren bien su discurso para que de la manera que debe ser o sea no 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 yo no creo tampoco como esta gerontóloga que decía que que las las personas mayores eh es decir un eufemismo yo le digo no es ningún eufemismo le digo es simple y llanamente la evolución ¿no? la evolución de la sociedad misma que se ve obligada a a modificar un un hombre ¿por qué? porque ya la realidad ha cambiado ¿no? ha cambiado la realidad ya no son los ancianos ya no son los ancianos ¿no? ahora son las personas mayores entonces ha cambiado la sociedad y en eso se producen esos cambios pero esos cambios también deben respetar ciertas reglas tampoco no podemos irnos así al a la anarquía total ya y otra cosa por ejemplo si tú vas a ver en las redes sociales eh lamentablemente también hay que decirlo toda eh declaración si si alguna persona declara algo dice algo dice algo y y las personas dicen ah como él es bien conocido famoso supuestamente eso está bien no es correcto yo a la vez pasada encontré unas declaraciones terribles terribles de uno de los grandes escritores intelectuales de gran nivel en el siglo XX y había dicho una burrada espectacular pero no lo voy a decir porque sus hinchas me van a querer aborcar entonces entonces sus hinchas me van a querer aborcar pero entonces pero hizo una burrada espectacular algo que mostraba que desconocía completamente lo que era el internet desconocía las redes sociales no entendía y recuerdo bien que claro no entendía por ejemplo que hoy día por ejemplo en el facebook encuentras las páginas institucionales institucionales de los estados de las sociedades públicas las sociedades este las ONGs y todo o sea están todos acá o sea como vas a decir tú que lo que él dijo fue que que los que entraban al a las redes sociales eran unas altas de idiotas eso fue lo que dijo entonces yo digo ah ah increíbles son los que entran altas de idiotas y sin embargo acá está la sociedad de gerontología y geriatría está la la biblioteca nacional está todos todos los institutos acá están acá las municipalidades los gobiernos o sea que todos son idiotas acá entonces por eso digo yo el hecho de que una persona sea encumbrada conocida y famosa que todo lo que diga tenemos que aceptarlo no definitivamente no ahora este y también ah y otra cosa más no los borreguitos las ovejitas hay una frase que que le gusta a la gente y todo el mundo dice eso y ya pues y ha aceptado o sea hay dos hay cosas que se aceptan porque un famoso lo dijo y otras se aceptan porque un montón de personas lo dijeron y sin embargo hoy en día los errores se multiplican por cientos no sabes la cantidad de errores de comunicación que hay si uno se pone a revisar son montones los errores de comunicación entonces también pues hay que ponerse a pensar o sea cuando pensamos o sea cuando vemos nosotros una declaración una manifestación de un de algo que se está diciendo porque no lo analizamos mejor ¿no? comenzamos a pensar ¿esto es correcto? ¿verdaderamente es correcto lo que lo que está manifestándose ¿realmente la vejez comienza a los 60 años? ¿qué? ¿qué cosa? y no me habían dicho que que la vejez es heterogénea que la diversidad y todo lo que y como dice que todos empiezan a los 60 años la edad vejez no, no, no entonces ya comencemos a cuestionarnos o por lo menos mira o por lo menos si no nos oponemos del todo a algo por lo menos simplemente pidamos que las personas que dicen eso lo sustenten pide la sustentación de eso claro eso es lo que la vez pasada la cual es que hicimos en la conferencia fundamentos del lenguaje gerontológico moderno yo sustenté cada punto por qué por qué y por qué o sea yo no decía porque yo porque me ganan no y decía por qué por qué hay que dar los fundamentos entonces si a ti te dicen y te repiten miles de veces una cosa la vas a acatar seguramente muchas personas la van a acatar no pero lo dijo el fulano de tal lo dijo el talla y también todo el mundo entonces y es un momento señores de que y y todos en general cambiemos ya esta manera de de ser como se dice demasiado hay que abandonar el sedentarismo intelectual la pereza de no querer pensar ni analizar nada sí sí de que no no revisar las informaciones bien y probablemente estén dando deslike a un montón de tonterías no que realmente no tienen sustento ¿por qué? porque le pusieron una foto bien bonita de una señora bien linda y le acompañaron la frase con eso le pusiste el like ¿no? entonces yo creo que hay que comenzar a ser un poco más cuidadoso más cuidadoso porque necesitamos que realmente la gerontología sea considerada como no solamente ciencia es ciencia y también es cultura ojo ¿no? es ciencia y también es cultura más allá de lo que por ejemplo podemos decir entonces que es reflexión es introspección es ver si realmente tú estás en lo correcto o tus conceptos ya son caducos y atrasados eso es lo que es entonces lo que lo que estamos viendo es que incluso algunos programas de universidades incluso también están promoviendo ese lenguaje coloquial están promoviendo esa rebeldía es que se les ha dado ahora por los rebeldes ¿no? los rebeldes entonces como son los rebeldes ellos quieren decir las cosas como quieren ¿no? las viejas la vieja no sé cuánto y no sé así pero eso pues hasta cuándo vamos a estar con esas son cuestiones de pose también hay que me acuerdo había una palabra en realidad es una palabra coloquial también que que decía posero le llamaban el posero el posero le llamaban a la persona que quería llamar la atención ¿no? y porque le llamaba la atención buscaba cosas pues este exageradas extremas ¿no? como algunos lo están haciendo ahora en la gerontología también lo están haciendo entonces pero yo digo que mira hay que ser alegre como como tú como yo como nosotros que somos alegres ¿no? pero esa esa alegría no nos quita la seriedad en las cosas que tenemos que hacer serios no hay que confundir las cosas está bien ustedes quieren ser graciosos sean graciosos pero pero a mí no me quita la seriedad el hecho de que hay cosas que tengo que afrontar con seriedad entonces exacto pues porque la gente está revolviendo mucho inclusive inclusive ahorita hay una tendencia de hace unos años para acá muy marcada hasta la veo internacionalmente cuando entrevistan a las personas de hablar con malas palabras o términos vulgares y es como algo de risa y de para convivir y es como decir que si las personas para socializar o para convivir o reírnos o pasarla bien tenemos que obligatoriamente tomar ingerir algo para bebidas alcohólicas o lo que sea para estar en ambiente la gente ya usa demasiado la vulgaridad y la ignorancia para comunicarse todo el tiempo lo que lo que estamos hasta vamos a ver un ratito rapidito lo que lo que lo que conversamos cuando vimos el tema en el en el grupo de vanguardia de vanguardia gerontológica cuando vimos el tema ¿no? así justamente acá estaba pues aclaro ajá acá tenemos esto ajá acá está pues claro justamente ahorita voy a ver efectivamente era una sociedad médica de gerontología y geriatría no voy a decir de qué país había puesto acá la señora al señor se le ve con un bastón ¿no? con su cabecita pelada acá su perito acá con sus lentes claro y la vestimenta toda tradicional la señora vestida de manera tradicional también con su moño acá arriba esto es lo que están poniendo ¿no? no sé como imagen imagín sí 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 correcto tú lo publicaste ahí está esto es aquí no se ve la sociedad el bastón el caballero con el bastón la señora tomándole del brazo una sociedad el vestuario todo gerontológica y geriátrica moderna ¿no? haciendo este tipo de publicaciones ¿cuándo reaccionaste? reforzando el criterio errado reforzando el edadismo ¿no? reforzando el edadismo los prejuicios en todo lo que se expresa ahí a todo lo que da una importante institución reforzando el edadismo con la imagen ¿no? lamentable es decir nos está dando la imagen de las personas que no conocen nada de gerontología ¿no? y que y que leen los titulares de los periódicos esto es totalmente desactualizado y lamentable porque está preservando los conceptos erróneos la imagen y esto no es para tomarlo en broma ojo no no es para reírse ni considerarlo algo poco importante es edadismo puro y duro incrustado en las mismas instituciones que deberían combatirlo que deberían ser los líderes de combatir el edadismo eso ok vamos a hablar claro porque si no tenemos claros los conceptos pasamos a la errada actuación es que todo va de la mano y una cosa lleva a la otra yo creo esto por lo tanto actúo en consecuencia pienso algo equivocado y actúo equivocadamente no debe ser así entonces por eso también estábamos diciendo un detalle decía una frase redundante que implica habían por ejemplo diversidad en las vejeces vicios de redundancia pleonasmo si ya que la diversidad ya está expresada en la palabra diversidad el concepto de vejez el concepto se emplea en singular no en plural lo mismo es la frase heterogeneidad de las vejeces también el mismo vicio gramatical la redundancia vamos a acá acá es lo que define la lo que se que cosa es la redundancia en la repetición o uso exagerado de una palabra expresión o concepto ya claro entonces dice en la redundancia se presentan algunos términos o frases con contenidos predecibles ante el resto de la información por lo tanto lo redundante no aporta datos nuevos ni descriptivos ni explicativos por el contrario reitera lo que ya se conoce o lo que se presenta en otras partes de los contenidos eso es lo que estamos haciendo y además ¿provoca confusión? por eso señores gerontólogos amigos gerontólogos amigos gerontólogos yo los estimo los quiero mucho comiencen a ya corrijan eso una vez claro ustedes lo pueden hacer no tienen necesidad ustedes de expresarse de esa manera yo los valoro mucho a todos vamos a cambiar vamos a mejorar tenemos que mejorar nuestra comunicación nuestros contenidos entonces y como tú dijiste acá también buen en buen buen entendedor pocas palabras pocas palabras pocas palabras para que agregar más cosas cuando ya lo dijiste una cosa que ya lo dijiste es fácil ahora la tendencia hay este también hay una tendencia que se llama voluntarismo el término voluntarismo es un término que quiere decir que ante todo todo es la voluntad es decir más que cualquier otra consideración entonces eso quiere decir las actitudes voluntaristas que se están dando hoy día a nivel de todo el aspecto gerontológico el voluntarista quiere decir él quiere él va a estructurar las cosas como él quiere ¿no? más allá de las reglas ese es el voluntarista entonces entonces no estamos hablando de una persona con voluntad en el sentido positivo no estamos hablando en el sentido negativo voluntarismo no respeta ni reglas ni nada él habla como él quiere entonces voluntarismo y costumbrismo están dañando la seriedad científica y cultural de la gerontología pongámonos serios acaso acaso la seriedad en el discurso en todo significa que no vamos a ser alegres no vamos a bailar esta noche no pues por favor claro no intentamos malas cosas estamos hablando de una seriedad profesional ¿no? para hacer entonces por eso hay que recuperar la seriedad y el rigor sin dejar la alegría hay expresiones que rayan en la vulgaridad como vemos en algunas publicaciones una vez pasada una vieja caliente que esta es la vieja más caliente ¿cómo van a poner? a mí no no sé la verdad no sé qué pensar del nivel a que estamos llegando un concepto terrible edadista vulgar maleducado abusivo agresivo la publicación la publicación pretendía ser anti-edadista ¿ya? o sea como para decir bueno no las mujeres también le pueden acceder a la sexualidad y eso está muy bien nadie dice que no nadie dice que la libertad de la persona eso no estamos criticando lo que estamos criticando es el nivel la vulgar puede estar cayendo también hasta en vulgaridad y como ya completamente fuera de lugar inadecuado aunque parezca gracioso o positivo para algunos nosotros somos profesionales y en tanto actuamos como tales desechamos ciertas expresiones que pueden caer en la vulgaridad entonces desterremos esas cosas y y vamos a hacer hacer gerontología pero seria entonces excelente bueno acá dice también entonces está la moda como yo decía la moda de los gerontólogos rebeldes y graciosos lo voy a poner entre comillas porque porque lo pongo entre comillas porque rebeldes bueno rebeldes a veces nosotros somos rebeldes en cierta forma ¿no? porque nos estamos oponiendo a al contra el edadismo contra somos rebeldes de alguna forma claro nosotros también lo somos pero acá yo voy a tomar en cuenta otra cosa estoy diciendo rebeldes a aquellos que no respetan ni siquiera las negras gramaticales de su idioma ¿no? están cruzando la línea que los conduce a llamar la atención de la peor forma o sea no ayudan en realidad al desarrollo y al crecimiento de la gerontología ¿sabes qué? ¿sabes qué? el tener un concepto equivocado promueve maltrato ajá porque tú no te estás en esa publicación pongámosla de ejemplo para ir sin ahondar más en esa publicación que me acabas de mencionar tan terrible estás promoviendo un maltrato no te estás percatando pero lo estás promoviendo totalmente inconscientemente la gente actúa espero comentar justamente entonces esto es solamente algunas cosas algunas anotaciones que que hicimos me acuerdo desde el grupo Vanguardia entonces ahora vamos a vamos a poner un ejemplo ¿qué es lo que vamos a hacer entonces para para el curso? en el curso por ejemplo el los los que van a en las prácticas por ejemplo del curso ya los 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 asistentes al curso van a tener que pasar por su examen también o sea su su práctica ¿no? entonces en esa práctica van a le vamos a decir por ejemplo definan la personas mayores ¿no es cierto? ahora no vamos a plantear una definición igual para todo esto no es una escuelita tampoco sino que las personas lo hagan de una manera correcta que puede ser a su manera pero correcta o sea que esté dentro de la visión ¿no? de la gerontología de la de la realidad actual y todo lo demás entonces la persona entonces estructura cada uno su propio discurso por ejemplo ¿no? entonces estructura tu discurso propio y explica razones sobre las personas mayores sobre la actualidad y todo lo demás y entonces ahí le vamos ahí vamos a ir viendo también lo de la terminología ¿no? vamos haciendo el ajuste con las terminologías las terminologías correctas y cuando y que va a decirle ¿sabes qué? si ustedes van a hacer una ah verdad que te quería decir una persona mayor que asistió a un evento a un evento donde los los ponentes hablaban de personas viejas y cosas por el estilo al final del evento levantó la mano una señora y dijo para mí señor discúlpeme pero yo considero que personas mayores es más correcta dijo así ¿no? porque primeramente porque es un término inclusivo y ya ha sido aceptado internacionalmente y nos parece algo bueno para nosotros y era una líder adulta mayor era una presidenta de una organización entonces me dio mucho gusto realmente a lo que dijo la señora y no me lo voy a olvidar porque ese es un ejemplo de cómo las personas mayores van reaccionando el otro día también estuve en una charla en la cual cuando un señor también se levanta de su asiento protestando no o sea no protestando así sino hizo hizo como una observación ¿eh? ¿eh? viejo ¿eh? hizo así como que no le gustó no le gustó lo que dijeron ahora yo entiendo que en diferentes países tienen otras costumbres ¿no? entonces la fuerza de la costumbre es a veces muy fuerte el costumbrismo es fuertísimo entonces por ejemplo en el Perú no están tan acostumbrados a eso por eso es que cuando tú comienzas a tu discurso hablar viejo y viejo y viejo se te van a levantar hay varios ahí protestar entonces ahí y de hecho le pasó me acuerdo a una que estábamos en un en un evento muy importante se levantó un señor en protesta ahí sí se levantó el asiento en protesta por favor el lenguaje adecuado le dijeron así así le dijeron así le dijeron le hicieron el padre le enviaron la plana al oponente entonces por eso le digo yo que les cuesta a las personas hablar correcto no sé qué dificultad tienen o creen de que la postura que están tomando de hacer este coloquialismo le va a gustar a las personas mayores más las van a enganchar o van a creer de que o van a hacer que les quieran más a ellos no los entienden no sé cuál es la postura yo realmente yo sé que a muchas personas les voy a caer antipático por lo que yo digo pero lamentablemente yo no estoy acá para que todo el mundo me quiera ¿no? yo estoy acá simplemente para hablar la verdad de la realidad porque yo quiero trabajar con seriedad sobre con seriedad sobre bases firmes ¿no es cierto? lógica claro entonces yo no yo no estoy para que todos me quieran algunos no de hecho no me van a pasar de hecho porque no le gusta pero es así nosotros queremos un desarrollo de cada persona que realmente quiera asumir la porque la gerontología es algo interdisciplinario ¿no? o sea todos es más todos deberíamos tener visión gerontológica o sea es como yo decía la vez pasada cuando estábamos con Judit y con y con Luz y yo le decía la intervención gerontológica es para el profesional de gerontología correcto o que es gerontólogo interdisciplinario o transdisciplinario como lo quieran decir pero es la intervención gerontológica es del gerontólogo pero la visión gerontológica es para todos todos tenemos que tener la visión gerontológica porque si no no vamos a comprender nuestro propio envejecimiento no vamos a entender el envejecimiento de las otras personas no vamos a entender que gran parte de nuestra vida es envejecimiento entonces y no vamos a tener tampoco vamos a poder proyectarnos hacia el futuro ¿por qué? porque porque si estamos viendo tenemos un concepto negativo del envejecimiento y de la persona mayor entonces ¿cómo nos vamos a ver en el futuro? con miedo con terror ¿no? con gerontofobia claro y lo peor en las políticas públicas que nos afectan a todos en el respeto a la a la individualidad en el respeto a la persona no vamos a evolucionar por eso estamos como estamos ¿por qué? porque no hay reconocimiento de todo esto no hay aceptación ni reconocimiento de quiénes somos no hay autoconocimiento no hay autoaceptación exactamente las políticas públicas pueden ser maravillosas en el papel pero tienen que tienen que haber tienen que ser aplicadas realmente igualmente con las leyes igualito la ley del Perú es maravillosa pero a ver a ver hacemos una encuesta a ver si las personas mayores la conocen la ley probablemente más del 90% no la conocen entonces lamentable en esas circunstancias ¿cómo una ley puede ser efectiva? pero hay algo que más importante que todas las leyes juntas y es la educación si tenemos un pueblo más educado más consciente de todo yo creo que eso es más importante que cualquier ley y la prueba y para y la prueba está claro acaba de decir él sabe gestión eso es lo que falta gestión exactamente Elsa este y la entonces este eso es el ese es el cuyo del asunto entonces ahora debemos seguir claro viendo que el factor educacional por ejemplo la gerontología debería ser los estudios gerontológicos deberían ser parte de todas las en todos los niveles de educación ¿no? eso sí sí entonces las leyes y las políticas públicas obviamente son muy necesarias eso sí está claro lo que estamos pidiendo es que simplemente se hagan efectivas ¿no? claro o sea entendemos sobre todo a nivel de Latinoamérica que no podemos prescindir de tales leyes ni políticas públicas obviamente obviamente las políticas públicas no se pueden dejar de lado pero lo que pedimos en todo caso es que esto se aplique verdaderamente ¿no es cierto? que haya la gestión que los mecanismos para la aplicación de la ley se pueden hacer efectivas ¿no es cierto? claro entonces si se hacen efectivas maravilloso pues ¿no? para para el futuro ahora otro otro punto para ya finalizar el programa sería el tema del empoderamiento la vez pasada tuve la oportunidad de hacer una conferencia para para un grupo de personas mayores líderes porque eran eran este representantes de diferentes campos y justamente les hablé sobre eso pues ¿no? el derecho al empoderamiento y uno de los temas que tratamos eran los factores de empoderamiento ¿no? ¿cuáles son los factores de empoderamiento básicos fundamentales conocimiento conocimiento de sus leyes ¿no? básico fundamental después el ejercicio de la ciudadanía ejercer sus derechos de ciudadano poder ir a votar a las elecciones hacer las las gestiones que quieran y que quieran hacer o sea la libertad que debe tener todo ciudadano ¿no? la igualdad ante la ley así otro otro tema muy importante la comunicación si no tenemos buena comunicación entonces las personas las personas mayores van a ser débiles no van a como grupo me refiero como entonces ¿por qué? porque no van a tener una voz fuerte ¿no? no van a tener una presencia firme entonces el factor comunicacional es súper importante y por supuesto y junto con eso va la la tecnología el conocimiento y el acceso a la tecnología moderna claro que hace que las personas mayores sean cada vez más independientes entonces ¿por qué? porque ya no tienen tienen la manejan pues el cajero automático las computadoras el internet las redes sociales el Zoom pueden asistir a conferencias como esta y obtener educación e información y conocimiento pueden ellos hacer su tremenda reunión con un Zoom ¿no? y cuando antes era más difícil cuando no había internet la comunicación era mucho más difícil yo me acuerdo para llamar a provincias o llamar a o a llamar a alguien fuera del país era carísimo era carísimo entonces y solamente teníamos como medios de comunicación la prensa de la los periódicos la televisión y la radio y y eran entonces eran opciones limitadas nada más y y ya sabemos cómo funcionan los noticieros de televisión ¿no? 30 minutos de de asaltos de muertos y cosas así y recién después de 30 minutos ya te dicen algo que que te puede hacer algo algo positivo ¿no? y al final y no y lo peor después viene la farándula también o sea y después viene la parte de farándula o sea es terrible entonces este yo creo que hay que considerar todo 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 esto que hemos hablado es que este video de hoy día compartan ¿no? y si quieren debatir debatimos ¿qué vamos a hacer? pero lo importante no es buscar la confrontación al contrario la idea de la central informativa es convocar sabemos que en todo no vamos a estar de acuerdo o sea el hecho de que existan muchas personas que están en la central pueden discrepar con Luigi pueden discrepar con algunos de nuestros integrantes pero eso es normal pues eso es parte también de ser democrático ¿no? y de respetar las opiniones de los demás pero lo único que sí les pido es que afronten esto con seriedad y que piensen bien cómo podemos mejorar nuestra comunicación ¿no? nuestra comunicación nuestro lenguaje y todo que es muy importante porque eso porque el lenguaje no es una cosa secundaria acuérdense de eso el lenguaje sí importa sí importa ¿por qué? porque es la estructura misma o sea el lenguaje pertenece a la misma estructura de sentir de pensar y de actuar es aparte de la misma estructura o sea tú no puedes separar y decir yo en esto sí en esto no y en el lenguaje estoy hasta el perno no 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 es así no es así el lenguaje es parte de la estructura o sea es una parte fundamental y por lo tanto no se puede tomar a la ligera tampoco muy muy muchas gracias este Raiza por tu participación también que ha estado Elsa también Elsa Casán aunque hoy no intervino pero también eh esté presente la doctora Karina Rodríguez ¿no? como ya anteriormente también ya no había estado y bueno lo importante es que eh pensemos con optimismo en el futuro no pensemos tanto en alarmas sino también en pensar cómo crece también las personas mayores cómo el crecimiento y cuando crecen yo no me refiero a la cantidad yo me refiero a la calidad o sea las personas mayores están creciendo cualitativamente saludos Elsa con todo cariño y ahí Elsa que es representante de las personas mayores lo sabe ella lo sabe ella lo puede confirmar cómo las personas mayores hoy están aprendiendo más se están fortaleciendo se están comunicando mejor de antes entonces ahí para ellos también va un gran saludo muy bien muy bien ahora sí ya nos despedimos voy a sacar una foto Faisa ya ya no te preocupes que me quede excelente hoy día luz luz no puede se ha ha tenido un problema con de salud un problemita de salud y no ha podido estar presente pero ya muy mal pobrecita sí bueno ahora sí ya ya listo ya está listo muy bien ahora sí nos despedimos a a a a a a a